Racing 1, Oviedo 1 y yo creo que no se puede hablar de un mal partido en líneas generales para mí el equipo tuvo esos 20 minutos de la primera parte a raíz del gol en los que tuvo muchísimas imprecisiones, muchísimas dudas coincidió con Cristóbal en lo que dijo en sala de prensa en que volvieron los fantasmas del pasado, pero a raíz de ese cabezazo de Jordi Figueras, inapelable al segundo palo el equipo mejoró muchísimo y fruto de ello la expulsión de Tejera que es justísima además yo soy muy defensor del VAR y creo que en estas ocasiones nos da la razón a quienes defendemos esta tecnología como uso y a raíz de esa expulsión como tal el Racing domina muchísimo Sergio y Mario parecían estar en todas las partes, Figueras estuvo muy bien con balón, Alexis también le vi a un gran nivel, pero nos terminaba de faltar esa última acción, ese último remate y ese gol en definitiva y sé que tuvimos alguna que otra ocasión, los cambios, el de Joda yo creo que, y es que no físicamente no estaba al 100% y tampoco estaba haciendo un partido excepcional sí que es un jugador que como pasa a Messi en el Barça, no lo puedes quitar prácticamente porque te puede dar esa acción de peligro, de desequilibrio pero yo creo que entendí ese cambio el de Cejudo sí que me costó un poquito más entenderlo, sí que es cierto que para mí Cejudo, a diferencia de mucha gente que leo en redes sociales yo sobre todo la primera parte no la vi tan brillante como en otros partidos, la segunda sí que me gustó y a mí es un jugador que, vamos, sabéis que es como mi predilección futbolística en este equipo además de Sergio Ruiz, por ejemplo y creo que futbolísticamente te puede aportar muchísimo, incluso bajándolo al centro del campo o dejándolo en la media punta si a mí me preguntáis que hubiese hecho yo probablemente hubiese quitado Buñuel, hubiese retrasado Nico al lateral y hubiese metido a Barral para tener esa opción en área porque Barral estará como estará físicamente, no será el de hace unos años pero en el área es el más determinante de todos y además se le ven las acciones se le ve que sabe colocarse, sabe llegar y sobre todo cuando no es la única referencia es cuando hemos llegado al mejor delantero ahora vacaciones navideñas el equipo no vuelve a entrenar hasta el día 29 y veremos a ver qué refuerzos pueden deparar en este mercado invernal es necesario estar con tres jugadores de muchísimo nivel para tratar de defender la categoría ayer como digo, para mí los más destacados fueron los centrales tanto Jordi Figueras como Alexis mejor Jordi porque con balón es el que mejor salida de balón tiene con total diferencia y en el centro del campo me encantó Sergio y Mario que para mí ha sido el mejor partido que les he visto ambos junto con el del Fuenlabrada de la expulsión de muy delgado nada nuevo bajo el sol ya es la segunda vez que tras una acción absurda se auto expulsa y ayer lo más preocupante de todo es que sigue jugando y David Carmona que para mí es el que mejor forma está en la defensa lo voy desde el banquillo veremos a ver si después de las vacaciones cambia un poquito la cosa también en ese aspecto ¡Vamos! ¡Vamos!